¿Qué es el día de los niños? Es una jornada completa, creo que es una jornada memorable para nosotros y muy confortable por lo que se dio en ese día, en este día, en la mañana, mediodía, mucha participación y muy contento por esa jornada. Allí vinimos a ver un poco la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Itapúa, la sede de San Pedro, que estamos habilitando el 17, estamos inaugurando esta primera etapa, construida por el gobierno departamental, con la presencia del presidente de la República, que está fijada para el 17 de septiembre, en San Pedro del Paraná. ¿Cuál es la segunda etapa acerca de la construcción de esta universidad, gobernador? La segunda etapa ya va a estar a cargo de la Universidad Nacional de Itapúa. Una primera etapa totalmente financiada con fondos del gobierno departamental. Tenemos un sistema de agua potable también en ese mismo barrio que vamos a habilitar en ese mismo día, que va a proveer a la universidad y a todo el barrio. Y luego de esta inauguración aquí en Isla Alta, que está proveyendo agua a más de 140 familias, y vamos a anexarle un tanque más que está haciendo falta para llegar a más familias. ¿Y otro sistema de agua potable también que han pedido aquí gente de la comunidad o no? Sí, ese es para Curupacti. Justamente vamos con un tanque de 5.000 litros y una electrobomba más, vamos a solucionar el problema de Curupacti. Vamos a tener agua potable para esas familias también. Gobernador, pasamos por la ruta 8, también los trabajos están avanzados. Está muy avanzada la ruta, la ruta está avanzando a un ritmo muy importante. Cuando no hay lluvia eso tiene un ritmo muy importante, se nota en el trabajo, se nota en el avance y bueno, muy contento. Ojalá que muy próximamente estemos participando de la inauguración de la ruta 8. Yo creo que es un sueño de toda la gente de este sector del Tebicuari. Muchas obras a inaugurarse próximamente también en este tercer periodo de gobierno, Gobernador. Tenemos muchas obras, tenemos puentes, tenemos escuelas, tenemos hospitales, puestos de salud, cuatro puestos de salud que hasta fin de año van a estar todos terminados. El hospital, la ampliación del hospital de Carlos Antonio López, la Universidad de San Pedro, Universidad Nacional de Itapúa, Sede de San Pedro, Puente, en Obligado, en Alto Verá, en Encarnación y una serie de obras que están siendo culminadas felizmente dentro de nuestro plan de gobierno. Y los sistemas de agua potable tenemos aproximadamente 11 sistemas más para habilitar en este tiempo. ¿En total con fondos de la FOSEN cuánto? Con fondos de FOSEN 69, con fondos del gobierno departamental son 60 y varios. Estamos llegando a 130, 140 sistemas prácticamente, porque lo hicimos también en conjunto con intendentes municipales, pero lo que fueron financiados íntegramente por el gobierno departamental a hoy son 58 sistemas. ¡Gracias!